El general Lonardi asume el gobierno provisional. Es designado vicepresidente de la república el contraalmirante Isaac Rojas. Se instaura el estado de sitio. El 28 de octubre de 1955 se crea la Junta Consultiva Nacional para asesorar políticamente al gobierno provisional en reemplazo del congreso. La integran por el partido socialista Alicia Moró de Justo, Américo Guioldi, Nicolás Repeto y Ramón Muñiz. Por el partido conservador Adolfo Mujica, José Aguirre Cámara, Reinaldo Pastor y Oscar Rebaudi Basavilbaso. Por la Unión Cívica Radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Oscar Alende. Por el partido demócrata progresista Juan José Díaz Arana, Luciano Molinas, Julio Noble y Horacio Teddy. Por el partido demócrata cristiano, Luis María Bullrich, Manuel Ordóñez, Horacio Marcó y José Antonio Allende. Todos ellos solidariamente culpables de crímenes inexcusables como la reinstauración en la Argentina después de 100 años de la pena de muerte. La Junta estaba presidida por Isaac Rojas. La reticencia del general Lonardi a intensificar la persecución política e intervenir la CGT provocan la reacción de la Junta Consultiva y de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, por lo que es obligado a renunciar. Asume en su lugar Pedro Eugenio Aramburu, partidario de una represión más dura contra el peronismo y el movimiento obrero organizado. Comienza un periodo de persecución y terror del que no había memoria en nuestro país. Se pone en vigencia el plan de conmoción interna del Estado, CONINTES, por el cual los detenidos políticos son puestos a disposición de tribunales militares. Son encarcelados funcionarios y colaboradores del gobierno peronista quienes denuncian torturas. A la mayoría se les expropian los bienes, otros parten al exilio o se refugian en embajadas donde permanecerán años sin que se les otorgue el salvoconducto para salir del país. La misma suerte corren científicos, intelectuales y artistas. Entre muchos, Hugo del Carril, Zuli Moreno, quien parte al exilio junto a Luis César Amadori, y Enrique Muño, quien muere a los pocos meses de salir de prisión. Son pasados a retiro 44 generales, entre ellos Juan Domingo Perón. Son asaltados los locales partidarios del justicialismo. Los dirigentes gremiales son perseguidos, despedidos de las fábricas, llevados a prisión y torturados. La CGT declara un paro general y es inmediatamente intervenida. El cadáver de Eva Perón, que de acuerdo al pedido de ella, descansaba en la central obrera, es secuestrado por orden de Aramburu. Para mantener viva la memoria de Evita, la rama femenina comienza a depositar ramilletes de flores, no me olvides, en distintos lugares significativos, como las rejas que circundan la residencia de Palermo, que habían habitado Perón y Evita. Isaac Rojas ordena la demolición de la residencia. Se emite orden de detención contra algunos integrantes de la familia de Eva Perón. Su madre, Juana Ibarguren, y sus hermanas, Blanca y Herminda, se refugian junto a sus familias en la Embajada del Ecuador. Luego viajarán a Chile, donde vivirán su exilio hasta 1958. Aramburu decreta, con fuerza de ley, la prohibición en todo el territorio de la nación de la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creados o por crearse, que, de alguna manera, cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo. La utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas, o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen de puesto, las composiciones musicales denominadas Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas, la obra La Razón de Mi Vida, o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente de puesto y de su esposa, o fragmentos de los mismos. El que infrinja el presente decreto ley, será penado con prisión de 30 días a 6 años. Se designa una comisión para investigar los hogares escuela de la fundación, donde se alojaban 11.000 niños, la que en un informe consigna que el vestuario de los menores es renovado cada 6 meses y que se incluye en los menúes aves y pescado, por lo que desde el punto de vista material, la atención de los internos es suntuosa, excesiva y nada ajustada a las normas republicanas que conviene para la formación austera de los niños. La fundación Eva Perón es disuelta. Todos sus proyectos son interrumpidos, sus instalaciones cerradas y sus bienes incautados. Se queman toneladas de vestimenta, ropa de cama, medicamentos, instrumental médico, e incluso pulmotores en época de poliomelitis, por llevar el sello de la fundación. A la depredación de su activo físico, se suma la estafa, por la cual el capital de la fundación, que de acuerdo a sus estatutos, debía ser depositado en el sistema de previsión social, jamás llega a destino. Se pone en vigencia la constitución de 1853 y se anula la de 1949. Se libera el mercado cambiario, se congelan los salarios, se admite el capital extranjero y se devalúa el peso argentino. Tras una prolongada enfermedad, muere el general Lonardi. Muchos han despreciado el ingenio y el poder del pueblo, pero a largo plazo han pagado caro su error. Los pueblos siguen la táctica del agua. Las oligarquías, la de los diques que la contienen, encausan y explotan. El agua aprisionada se agita, acumula caudal y presión, pugna por desbordar. Si no lo consigue, trabaja lentamente sobre la fundación, minándola y buscando filtrarse por debajo. Si puede, rodea. Si nada de esto logra, termina por romper el dique y lanzarse en torrente. Son los aluviones. Pero el agua pasa siempre, torrencial y tumultuosamente, cuando la compuerta es impotente para regularla. La resistencia del peronismo comienza a organizarse básicamente en tres frentes. El barrio, la fábrica y los sectores peronistas del ejército. En adelante, empiezan a desatarse protestas estudiantiles, huelgas y paros de profesionales y obreros. El 8 de octubre de 1955, en Paraguay, el general Perón es agasajado en su residencia con motivo de su cumpleaños. Allí concede una entrevista. Al ser preguntado acerca de las causas que, en su opinión, provocaron el golpe de Estado, el general Perón respondió, las causas son solamente políticas. El móvil, la reacción oligárquico-clerical al servicio de los imperios. El medio, la fuerza movida por la ambición y el dinero. ¿Está contra la iglesia? No estamos contra nadie. Estamos con los pobres. ¿Qué piensa de todas las acusaciones sobre su riqueza que se le hacen en la Argentina en estos días? No tengo riquezas. Si tuviera la gran fortuna que me adjudican, hubiera podido comprar a todos los que me traicionaron. General, ¿piensa usted volver a su país? ¿Puede un hombre escapar a su destino? Se dice que en su país están exhibiendo sus prendas de carácter personal, entre ellas, alrededor de 500 pares de zapatos. 500 pares de zapatos. Ni que los argentinos tuvieran por presidente aún 100 pies. ¿Qué piensa hacer para regresar a la Argentina? Yo nada, en absoluto. Todo lo harán mis enemigos. El gobierno de Aramburu solicita al Paraguay el alejamiento del general Perón a cualquier país extracontinental. Perón se reúne con el presidente del Paraguay, Alfredo Stroessner. Tras la reunión, horas más tarde, el general sale del Paraguay rumbo a Caracas. 4 de noviembre. Perón llega a Caracas. El presidente venezolano Marcos Pérez Jiménez le ofrece hospitalidad. Perón le agradece pero solo permanece durante un día. Parte de Caracas rumbo a Panamá, donde visita al presidente de la república, Ricardo Arias, y responde a la prensa. General, si las fuerzas leales eran superiores a los insurgentes y además el pueblo estaba con usted y la CGT pidió armas para defender al gobierno, ¿por qué no resistió? ¿Qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima, más furiosamente quizás iban a matar marines, podemos haber muerto un millón de argentinos. ¿Y qué díamos de favor al país? ¿Ibamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra, sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien. Nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver crueltamente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a él. Pero esto nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no, se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinarquía internacional que te he hecho encima. Entonces, ese camino es el que nosotros podemos encontrar. Y esa visión vale. Vale bien lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado y todo. 23 de diciembre. Perón es invitado a presenciar un ballet de danzas folclóricas argentinas. Forma parte del conjunto María Estela Martínez, conocida como Isabelita, con quien se casará tiempo después. Perón considera preciso reorganizar al movimiento. La disolución del partido peronista por decreto de la dictadura no debe dar lugar a la dispersión de nuestras fuerzas. Es necesario seguir con nuestras organizaciones. Cada casa de un peronista será en adelante una unidad básica del partido. La CGT y sus sindicatos atropellados por la dictadura deben proceder en forma similar. Si hay elecciones sin el peronismo, todo buen peronista debe abstenerse de votar. Esta es mi orden desde el exilio. Con esta clase de mensajes y con cientos de cartas enviadas a los más diversos destinatarios, comienza el apoyo de Perón a la resistencia que se está organizando en la Argentina y en los países limítrofes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!